Yo por eso les digo, ¿qué necesidad de tatuarse el nombre del ex? Ay bueno, pero lo he hecho, he hecho esta. Y después de que Christian Nodal y Belinda dieran a conocer al mundo entero que habían terminado su relación, yo creo que la pregunta que la mayoría se hacía era, ¿qué va a hacer ahora Nodal con sus tatuajes? Pudimos notar que el tatuaje que el cantante tenía por esta parte, el famoso Beli, pues ya se lo modificó para no dejar huella, que no quede huella literal. Pero el que causaba mayor controversia era el de su pecho, porque eran los ojos de Belinda, se habían tatuado los ojos de Belinda. Pero ya sabemos qué fue lo que ocurrió con este famoso tatuaje, porque ahora que estuvo Nodal en Aguascalientes, pues lo entrevistaron y obviamente no podía faltar esta pregunta, de si seguían ahí los ojos o no. Y él confesó que ya lo rediseñó y los tapó con unas alas para, pues miren, ya no dejar rastro ni huella de ese amor. Ya ven, les dije, mejor búsquense otro diseñito, pero no tal cual, algo de novio, porque nada es para siempre, digamos. Pues sí, yo creo que es lo que nos deja Nodal de lección, de enseñanza con todo esto, pero aunque obviamente le preguntaron si quería compartir un poco de qué era lo que había pasado y por qué había terminado con Belinda, él no quiso dar mayor información. ¡Gracias!